¿Qué tenemos, Giovanna? Uy, ¿qué no tenemos? Susan Villanueva, la hija de Melcocha, que canta muy bien. A la critican, pero a mí me gusta cómo canta. No, sí, canta muy bien. Y canta en italiano, en francés, en inglés. Perfecto. Hoy cantó, pero cuando la operaron en vivo en un programa de televisión, hicieron una operación quirúrgica, le quitaron una verruga, no, un verrugo. Vamos a ver la nota. Bien, estamos con Susan Villanueva y le vamos a arrancar un verrugón. ¿Cómo está, doctora? Bien, hijita. Bueno, doctora, dígame, ¿es peligrosa esta operación o no? Yo he quitado lunares pequeños, pero nunca a este cucarachón. A Susan le ha crecido un frejolazo en la nalga derecha. Y vamos a sacarlo porque ya comienza a caminar. Bueno, vamos a preguntarle a la paciente. Dime, mi querida Orca Zamba, ¿cómo te sientes? Bien, mi querida gringainga, esperando que me saquen el chorizo que me ha crecido en el tarro. Felizmente chiquito, una cosita pequeña e insignificante. Y lo van a notar. ¡Ay! Me pareció o habló el lunar. No, no puede ser, no es tan grande. Vamos a averiguar si fue el lunar. ¡Suéltame, mi querida doctora de elefantes! ¡No me saquen! Habla y tiene la voz de Melcocha. Bien, vamos a estirpar este garbanzo. ¡No, suéltame! ¡Ay! Bueno, ¿qué opinará mi compañero Jean Piero de todo esto? Fíjate uno más que yo estoy comiendo y me da asco. Bien, vamos a comenzar con la cirugía. Mejor hazte un lado porque puede reventar este verrugón. Vamos a operarla con este soplete de soldadura autógena. Se mete por acá, se va quemando. ¡No, no me quemes! ¡Quiero quedarme con Susan! ¡No me saquen! ¡Sáquenmelo de una vez que me hace acordar a Montserrat! ¡Ay! No te preocupes que ya salió. ¡No, maldita! Seguro mi asilo te mandaba para que me saquen. Doctora, ¿qué fue? ¡Asilo, valdón! ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¿Qué es el mi hijo? ¿Cómo le vas a poner? Carnocio Villanueva. Y espero que no salga vago como su tío Joséín. ¡Te quiero, hijito! ¡Yo también, verrugón familiar! Y mañana me sacan otro verrugón que me ha salido en la otra nalga. Gracias, doctora. Gracias, Susan. ¿Qué te pareció, Jean Piero? Asqueroso. No sé qué hago en este programa. Ese frejón me malogró el desayuno. ¡Qué asco! Pero igual, bravo. Bien, hemos visto que ya la han estirpado. Es un pepón que tenía ahí en la nalga izquierda. Pero todavía no terminan, porque parece ser que le ha crecido por el otro lado. Pero estamos directamente vía microondas con la doctora que está haciendo esta operación. Doctora, buenas noches. ¡Ah, su madre! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ya agarra el sujeto! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay! Disculpa, don Guillermo. Disculpen. Lo que pasa es que la operación se ha salido de control. ¡Agarra el sujeto ahí! ¡Sí, está saliendo bastante San Gregorio! ¡Ay, Dios mío! ¡Aguante, aguante! Hola, don Guillermo Monocine. Acá estábamos esperando a mi hijita. Hoy ha salido una tremenda berrugaza. ¡Mira, mira, mira! Te voy a mostrar el tamaño que es. Es el tamaño de tu ojo, mi querido. ¡Mira! ¡Mira la berrugaza que le han sacado a mi hija! ¡Acá, mi querida, rinoceronte chinchano! Ven, Cochita, esa es la berruga que le han quitado esta mañana a tu hija. Si la puedes en el suelo, camines a berruga. Yo quería conversar con el conductor del programa. ¡Yampiero Díaz! Quiero conversar con él. Un momentito, señor Francisco Bolognesi. Que llevemos a los chines. A ver, a ver, una complicación con Yampiero. Lo que pasa es que le dio asco y se vio con el Thundercal. O sea, se vio con Buitro. Se fue a Nova y le ha venido la cascada. El huayco, el huayco, pues, mi querido amigo. Pero ya viene. ¡Ven, ya viene! ¡Hola, amigo de combate! ¿Cómo está mi gente de combate? ¡Fue combate imbécil! ¡Hola, perdón! Amigo, hola, Cholo, ¿cómo están? Nos saluda el conductor más guapo de la TV. Yampiero Díaz. ¡Claro! ¡Oye, un momentito, un momentito! ¿Estoy más guapo? Oye, si tú eres guapo, entonces Monserrat es fiel. ¡Ja, ja, ja, ja! Bueno. Ya, presenta, pues, mi querido... Mi querido, doctor Angulo. ¡No puede ser! Amigos de Ola Cholos, en vivo y en directo, vamos a participar el segundo, la segunda verruga, a su sanguí por la ruta. ¡En vivo y en directo! ¡No! ¿Por qué? ¡Belcachito! ¡Belcachito! ¿Ese llampiero o la verruga? ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasa, tu tío? ¡Sí! ¡No, no te le prendas, pues, acá, mi querido, mi querido, acá, mi querido, acá, mi querido, naufragumicio. Sí, no te le prendas, pero es un buen conductor. ¡Otra verruga no puede ser! ¡Otra verruga! ¡Que enten al doctor y lo peguen! ¡Vamos a proceder! ¡Apera! ¡Vamos! ¿Sabe qué? Disculpe, disculpe. Agarre acá, agarre con la otra mano. Lo siento, pero tengo una extirpación de amígdalas. ¡No, no, 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 tampoco, no, 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 tampoco te vengas a botar acá, mi querida, Thalía de Cajamarca. ¡Otra! Yo no les permito que me hables, si soy una doctora muy respetable y solicitada en el medio, además yo no digo nada de los cachos que le apuesto la monse. Bueno, voy a cumplir con mi labor porque el, 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 el... El juramento hipócrático. Hipócrata, ¿cómo? Dicen que uno no debe de abandonar al paciente, y mucho menos. ¡Ay, disculpa! Tranquil, no, por favor, tranquilízate, mi querida orangután con pestañas. Bueno, ok, voy a operar al chancho, disculpe, a la paciente, pero hay un problema. ¿Qué, qué pasa, mi querida mecánica del folclore intelectual? Escúcheme, la anestesia se me gastó ya en la primera verruga. ¡Eh, no, no! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, oye! Tranquila, tranquila, oye, mi querida espalda de volquete. Bueno, enténela, señor, sujetela. Pero, doctora, doctora, no se preocupen, no va a sentir nada, porque ella tiene bastante grasa, no va a sentir olor. ¡Bis! Comencemos con la operación. Silencio. ¡Bisturi! ¡Bisturi! ¡Ahí está! Sujete. Sujete. Ahí está, está con fila. Ahí está. Tranquila. Voy, voy, ¿están grabando la operación? Sí, están grabando, están grabando. Voy a comenzar con la extinción de la verruga de una manera lateral e izquierda con vertical. Y ahí la comenzamos a estupar. ¡Oh, por favor! ¡Yampiero! ¡Yampiero! ¡Yampiero, también notado, ¿no? ¡Ah, sí! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Ay, qué asquerosidad, por Dios! ¡Qué asquerosidad! ¡Tapen esa cochinada, por Dios! ¡Al menos ha sido un éxito la operación! ¡Tranquila, mi querida orca africana! ¡Ya casi, ya casi la sacó! ¡Vos tenés a basura! ¡Ya, ya! ¡El otro instrumento! ¡Hasta el alicate! ¡Ahora sí, necesito! ¡Agarra, agarra, agarra! ¡Ahora sí! ¡Yampiero, ahora sí necesito su ayuda! ¡Suéltela, paciente! ¡Empújeme a mí! ¡Jáleme hacia atrás! ¡Cuánto! ¡Diga, tres! ¡Uno! ¡Dos, tres! ¡Ya! ¡Dos, más! ¡Ya! ¡Salió! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya está! ¡Mira, ya salió! ¡A su madre! ¡Es polido! ¡A su madre! ¡Mire! ¡Mire tu verruga, hija! ¡Tremenda verruga! ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Ya! ¡Mire la verruga en tamaño de su cara! ¡Mira! ¡La verruga esta! ¡Ya! ¡Cómeme el pan! ¡Cómeme el pan! ¡Felizmente ha sido todo un éxito! ¡Eso sí! ¡Bravo, doctor! ¡Atención! ¡Amigos de Hola Cholo! ¡No se pierdan el programa! En la siguiente secuencia ¡Nuestro chef con esto va a preparar una chicharronada para todos! ¡No se pierdan! ¡Claro! ¡A comer! Pues, muchas gracias por ese enlace que hemos hecho, pues, con la doctora y realmente con Susa también que ha sido operada la han sacado como cinco guindones en la narga izquierda. ¡Suscríbete al canal!